Todo se perdió, lo perdimos todo. Tal vez hayamos perdido muchas cosas, pero también ganamos muchas más. Pues chicos, como ven, hoy es un día lluvioso. ¡Hola chicos y chicas! Yo soy Inquisidor15000 y estamos aquí en un nuevo video. Espero que la pasen muy bien y ¡comencemos! Pues chicos, como pueden ver, este día se está lloviendo literalmente. Se preguntarán dónde rayos estoy, qué está pasando aquí, por qué puse ese punto. Pues lo puse para marcar el punto de inicio. Sí, fue todo a propósito. Bueno chicos, pues nos encontramos aquí en Epic War. Como pueden ver, había dicho en el video anterior de Planeta Inquisidor que Epic War había sufrido muchos cambios, pero muchos. Saben que pues era una serie básicamente de mods y todo eso, pero resulta que quitaron esos mods, reiniciaron todo el servidor al principio y es que ya les dije que anteriormente, miren. Cuando yo entré, eran otros mods y otro mundo. Luego quitaron algunos mods, pusieron otros nuevos y borraron totalmente ese mundo y pues es el Epic War que ustedes conocían. Y después decidieron borrar esos mods, reiniciar todo el mundo y convertirlo como en un servidor de juegos básicamente donde iba a haber survival normal en la versión 1.8.8. El Minecraft base, juegos como Skyward, cualquier modalidad en la mera verdad, porque ya muchos no entraban en el servidor, pero al final resulta que lo quitaron. Yo no me había enterado de eso hasta ahorita que entré y pues ahora resulta que de nuevo volvieron a poner mods, pero son otros mods totalmente diferentes. Unos si siguen siendo los mismos, otros si los cambiaron totalmente, pero aún así se ven bastante chulos. Yo algunos de estos mods si los conozco, por ejemplo este que te pone como que más cosas aquí en el inventario, es de uno de los que te agrega espadas, escudos y varias cosas. Para quien no sepa en qué versión estamos, estamos en la 1.7.10, ya les dije, desde que yo entré, Epic War se ha sufrido muchos cambios. Por ejemplo, al principio era la 1.12.2, había varios mods, luego quitaron algunos, pusieron otros, luego también era la misma versión 1.12.2 y pues después cambiaron, quitaron todos los mods, también realizaron los mundos en ambas ocasiones, luego se fueron a la 1.8.8, que era más bien un Minecraft base con algunos juegos, modalidades, todo eso. Y ahora estamos en la versión 1.7.10, donde son otros mods, pero algunos todavía son los mismos. Y pues espero les guste chicos, pues nada más les quería dar este anuncio, no va a haber así un episodio como tal, a lo mejor, bueno, sí, voy a hacer aquí un episodio cortito nada más, pero como que esto lo voy a ir avanzando más, para ir más avanzado voy a ponerlo en mi Facebook, acá abajo en la descripción, o tal vez haga algún otro directo en Twitch, pero seguramente en Facebook sea lo que hagan, haga un video donde ahí vean lo que avanzó, como avanzó, pero seguramente tal vez sea sin mi voz, y tal vez pues sí hay algunas cosas en el canal, porque espero que ya por fin dejen así el server y no lo vuelvan a cambiar, pero quién sabe si lo cambien o qué pase chicos, la mera verdad. Así que básicamente todo lo que teníamos en Epic World se perdió chicos, se acabó, o sea, todo, todo, pum, se acabó. Espero que algunos mods que estaban en, pues antes en Epic World todavía estén, porque me encantaban un buen, así que pues vamos a ver qué tal. Y pues como pueden ver no tengo absolutamente nada, así que vamos a hacer un video aquí cortito, cortito nada más, después de esta explicación y vamos a ver qué juntamos, si mal no me equivoco, no. Pensé que había una persona conectada hace rato, si andaba una, hace unos minutitos, pero ya se desconectó, así que chicos vamos a ver qué conseguimos. Y hay que enseñarles lo nuevo, pues chicos, eso en realidad el marcador lo puse por error, pero sirve, porque aquí puedo fijar más o menos como, pues la zona donde aparezco, así, aquí, por aquí aparezco, y ya, a ver, por aquí sigue protegido, por acá todavía, ya en esta parte ya no tiene protección. Por ejemplo, miren, aquí están unas plantas del biomes o planta, y creo que esto todavía, anteriormente lo teníamos en el server, eh. Me hubiera gustado hacer esto de día. ¡Uh, uh, uh! Esa planta la conozco, pensé que era más difícil de encontrar, eh. Sí, es muy difícil de matar, es del mod de Musir Mods, ¿sí? Y nos alegamos ya y nos vamos a hacer una espadita. Es que no sé muy bien qué otros mods haya, de hecho aquí hay un, hay algo, por ejemplo, aquí hay uno que nos permite hacer armas, todo esto, este lo conozco un poco y está bastante chido, eh. Aquí hay otro que nos agrega espadas, escudos, que nos las van a ir poniendo en las herraduras de aquí. Y hay esto que es el sigilo que no me abre ni nada, no sé qué sea. Pero lo que me gusta de este server es de que aquí tengo mi skin del inquisidor, eh, je, je. Bueno, ya tenemos una semillita. Vamos a ver qué tal conseguimos. No pienso avanzar mucho, chicos, porque va a ser algo corto y ahí todavía sigue protegido. Me hubiera gustado que se quedara como antes. Espero que ahora sí ya nos lo cambien. Ah, ya se conectó de nuevo ahí el compa. Y no, hombre, ese esqueleto está chetado. No, no, no me mates, no me mates. Lo sé. La verdad es que sí, lluvia y todavía de noche, la verdad. Me arruinó la presentación, lo quería hacer de día. Bueno, al menos para que vean lo triste que estoy. Bueno, o sea, me alegra venir un poco porque hay unos mods que también quería que volvieran. Pero es que, de nuevo, quitarme las cosas, ya. Lo bueno es que la primera vez que lo quitaron no tenía muchas cosas. Ahorita, pues, en la última vez que lo quitaron, pues sí. Sí tenía varias cosas. Luego, cuando fue de Minecraft base, tenía unas cuantas cosas, pero casi nada. Y ahora espero que lo dejen así, sinceramente. De hecho, ya no sé muy bien si lo cuente como, esto como una serie o tal vez nada más lo haga para divertirme. Así de, aquí jugando con los compas en Epic War, porque con eso de que lo van cambiando tal. Creo que ya no va a ser una serie tal, tal como Planeta Inquisidor. Pero vamos a ver qué sucede. A lo mejor nada, esto nada más le pongo, perdimos todo en Epic War, así de título del video, no sé. Y por aquí ya voy a poner algo. Sí, lo bueno es que aquí puedo jugar con amigos, divertirme. De hecho, ahí hay un amigo, él, de hecho, le pregunté que qué rayos pasó, porque yo ni siquiera estaba enterado. Hasta que me fijé que cuando quería entrar al servidor no me funcionaba, me tardaba un buen encargar. Es que creo que si estás en la 1.7.10 no te dice que necesitas tales cosas para entrar, solo no te deja entrar. Y pues ahí el que estaba de, este de loco, loco, 215, pues dice que apenas entró como ayer. O sea que tampoco él, no sabía nada de esto, que apenas entró al server. No sé si sea totalmente nuevo, o sea, o sea, refería a que entró a este server apenas. Creo que apenas, o sea, entró de que inició totalmente en el server, creo que no estaba antes. Así es, bueno, esperemos que vaya creciendo más este server y vengan más compas. Pero eso sí, espero que ya lo dejen así, por favor, dejen así. Pero eso sí, lo que no me gusta de que estemos en esta versión es que como que algunos mods aún así que sean los mismos, como que se reducen un par de cosas, la mera verdad. Como sea en una versión más viejita. Ojalá que esté el Chaos Crap, ¿qué estará? A ver, ¿qué mods hay? Un segundo. ¡Ay, este mod lo conozco! Es uno que aparecía en Carmelan. No sé si hayan visto la serie, se les recomiendo que la vean, la mera verdad. Ok. Algunos de estos sí los conozco, ¿eh? Esta de las mochilas. Uno de estos estaba también en Carmelan y otro en Apocalipsis Minecraft 5. Series de Vegetta 777 y Wild Red. Bueno, también Carmelan de Byestats. Bueno, Stats Crap. No me acuerdo cómo se llamaba. Y sí, Stats Crap y Alex V. Y en la primera Luzu Games. Este estuvo en el mundo Wiggettas y... Ok. Pues, me hubiera gustado que pusieran el de Chaos Crap. Es que solo está para esta versión y convendría a la mera verdad. Fíjense, hubo un poquito el volumen aquí. Es una mera verdad que sí convendría poner ese mod. Vamos a ver si a lo mejor lo ponen, pero... Les haga muy pesado el server. Es que sí, espero que ya lo dejen aquí. Porque eso sí, aún así esto ya no lo contaré tal tal como una serie. Porque con eso de que están cambien y cambien las cosas a cada rato. Por eso tal vez nada más ponga aquí jugando en el server con los compas. O aquí jugando en el testboard o algo así. Y creo que ya no lo voy a contar como una serie como tal. Porque, pum, perderíamos el progreso instantáneamente, chicos. No sé. Ya luego veo como lo pongan. A lo mejor nada más ponga como que título. Si no ponga así el título como en Planeta Inquisidor o algo así. No sé, no estoy muy seguro. Pero ese esqueleto que nos encontramos debería ser súper chetado. Sería bien raro. Aquí se aplica algo que vi... Que vi en un meme. Ese de Chrome es como el pico de madera. Solo lo usas una vez para conseguir uno mejor. Tienen todas las benditas razones. Yo nunca tiro el pico de madera. Lo conservo ahí en el... Pues en el cofre o en el inventario. Digo, no. ¿Qué tal si una vez me quedo sin picos? Ahí tengo mi pico de madera. Ahora lo conservo como un recuerdo, se podría decir. El primer pico que hice. Ja, ja, ja. Hashtag pico de madera. Ja, 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 ja. ¿Esto qué es? ¿Un zombie? Creo que sí son... Son binormales, ¿no? Me voy, me voy, me voy. Sí, me gustaban más los mods que estaban en la serie que ustedes conocen, chicos. La verdad. O sea, me alegra que pusieran este de las armas. Porque este sí lo quería. Estaba de... La primera vez que yo entré aquí. Sí, sí lo quería que lo volvieran a poner. Pero... ¡Fum! Uno de los sets extraño. Por ejemplo, el del Volcánic. Me gustaba un buen el de Metamorph. Creo que ese no ha estado así. No, me parece que no. Pero en serio, me gustaría que pusieran el del... Chaos Crap. Porque creo que solo está para esta versión. Y queda chido, ¿eh? O sea, es un... Bueno. Es que con ese mod, la mera verdad, te chetas mucho. O sea, unas cosas son difíciles. Es de... Conseguir. Pero una vez que las consigues... Ya, ¡Fum! Vienes súper chetado, la mera verdad. A lo mejor en un futuro hubo una review de ese mod para que vean que hablo en serio. Y no sé ni a dónde voy y me encontré un templo aquí en la jungla. Pero no tengo ni idea de a dónde voy. Me debería hacer una mina, pero es que... ¡Fum! Me estoy alejando un buen, ¿eh? Tan lejos estoy. Bueno, ni tanto. Cuidado que para aquí había trampas. No sé si tengo torches o algo así. No, ya te muero de volada. Pero vamos a picar un poquito. De hecho, me pregunto si... O sea, esto no sé hace cuánto lo cambiaron. Les digo que yo ni en cuenta. Yo pensé que todavía seguí eso de Minecraft base y en la 1.8.8. Me parece que ya no. Yo me pregunto si ya mis compañeros... Si alguno de mis compañeros habrán hecho sus casas porque el loco 215, él era nuevo. Así que tenía muy pocas cosas. Pero otros no sé la mera verdad. Necesito un horno. Así que me voy a fabricar carbón. Y así. No, ya no viene de... No, ya aquí. En esta versión, la espada sí es mejor que la hecha, ¿no? Ah, está este de que se desaparece el árbol. Bueno, por lo menos los troncos nada más. Había uno que te rompía el árbol completo, se caían las hojas y todo. Un cacao bien. Vamos, un segundo. Aquí mero. Aquí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Ah, sí, es que en la versión ya como a partir de la 1.11.2 o incluso antes ya tener un hacha para combatir es mejor que tener una espada. Hace más daño, pero creo que aquí sí sigue siendo todavía más esencial la espada. A ver, vamos a ver. Cuatro de daño. Cinco de daño, sí, sí es mejor la espada. Claro, vamos a ver que tal, muy bien. A ver, ahora me voy a hacer unas cuantas antorchas en cuanto esté esto. Bueno, por lo menos cuatro. Y me pregunto qué tan avanzados llevan unos compañeros, porque en la anterior serie se decían bien avanzados. De hecho, creo que en toda la serie, toda la serie, bueno, no toda la serie, pero si no... A ver, voy a morir. ¿Está aquí el de las tumbas? ¿El mod de las tumbas o no? O sea, porque en toda la... En toda la... Todos los anteriores Epic Wars o los mundos de Epic Wars, creo que yo era uno de los más atrasados, ¿eh? Y eso que no era nuevo, no era totalmente nuevo. O sea, en la... En el primer Epic Wars que yo conozco, era entendible que yo fuera de los más atrasados, pero ya en el segundo ya era para que fuera al ritmo de mis compañeros. Pero también como yo no me conecto muy seguido al server, por eso. Así que ya vamos. Muy bien. ¿Cómo es que aún no muero, eh? Aquí, a ver... ¿Qué puedo hacer? Necesito algo para comer. A ver... Me debería quitar vida esto. A ver, luego checo aquí. A ver, cuidado. ¿Qué parte era donde estaba la trampa? ¿Qué parte era donde estaba la trampa? ¿Qué raro, no hay nada? ¿Qué más? Por aquí debería haber una trampa, ¿eh? O esto... ¿Alguien ya estuvo aquí o...? Aquí hubo un error. Una y algo, al menos. Y ahora como salgo... Permítanme tantas cosas. Pero dos de hierro me hubiera esperado para hacerme la espada, la mera verdad. ¿Es que hay alguien que estuvo aquí o...? ¿Qué pedo hay? A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué? Segundo. Aquí sí cambiaron las cosas, ¿no? No, sí. Yo aquí jamás le entendía los mecanismos de estos templos. Fum. Eso es de allá. Segundo. Controles. ahora si listo listo eso si estaba antes anteriormente a ver como es que no muero para que si siga el mod de las tumbas ese mod si me servía de mucho creo que por aquí voy a ir haciendo una casa provisional porque el templo no es muy seguro ok, 3 sirve que cojo materiales al menos 3 sirve que no me muero quedo ah que bueno se puede quitar para que será esto bueno ya hay algo de hierro más se me supe a lo mejor con pico si ok ok ¿pa' qué sirve? que rojo parece ah pues esto 3 pues a ver vamos a hacernos un pico con esto porque a ver caray parece una armadura de diamante si un peto de diamante no se si hacerme el juego bueno si mejor me hago el pico no la verdad y deje la mesa de crátero arriba vamos a terminar de romper esto es que la verdad chicos empezar de nuevo ya yo si quiero jugar a jugar quiero conservar las cosas no era verdad no quiero que cada rato lo estén quitando y que todo se puede decir mi tipo de esfuerzo de allá fue un desvanecido en vano ok de momento así de pequeña la prueba entonces bueno aquí la cueva y casa vamos a seguir 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 ahí hay una prueba no sé cómo está qué punto va a pasar lo bueno es que ahora sí ya tengo skin ahora ya creo que lo pusieron o sea como es que para que los que no tienen los no premium pues pueden tener skin aquí y ven por eso sí con el pico de madera y mejor la puerta que ya se está haciendo desde noche listo una vez 4 ahora sí vámonos rápido listo ah por aquí una antorcha más por si acaso cómo es que no me muerde y debería ya morirme ya por falta de comida vamos a ir para que el párvano no necesito esto esto le voy a hacer también una asada ¿eh? hay una cama no hay nadie en la asada pero sí que se podría dormir voy a buscar ovejas o que sí quiero morir Si me gustaría como que matarme o algo así para conservar las cosas. A ver, en un segundo. Vamos a hacernos un cofre en caso de que no se guarden las cosas. Y pues pongo que el de este de Marte debe estar activado en caso de que... No lo esté de una vez. Controles. Un segundo. Voy a poner. Voy a configurar algo aquí. Shaders. Aquí está. Creo que era... Vamos a ponerle a Ñ. Ok. Ñ. No. No era S. Ah. ¿Podría irte a transportar o no? Yo creo que está en inglés y luego en español esto. No sé. A ver. Segundo este. Punto. Ah. Aquí está esto. Iniciar. No. Iniciar. Esto. La Ñ. Ahí ahora sí. No sé si puse dos números, ¿verdad? Pero así a morir con dignidad. Vamos a ver mientras que encontramos, chicos. También hay un mod que, aunque no lo entiendo muy bien, pero lo conozco, que es el Blood Magic. O sea, que lo pusieran, ¿eh? Que se ve chido. O hay otro, incluso, que también es para esta versión, que es como uno de magia o algo así. Vamos a controlar a Enderman. Toma. Bueno, al menos le di un golpe. ¿Por ahí? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Hola? Debe ser Admin o algo así, porque si no, ¿por qué no lo veo en la lista, eh? De Conectados. De Conectados. Que si lo loco de 115. Hola, otra vez. ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo veo en la lista de Conectados? ¿Por qué? ¿Por qué no te veo en la lista de Conectados? No, sí, sigo grabando. Chicos, ya estamos de vuelta. A ver, ¿qué respondió? ¿Qué? Y a ti tampoco, a lo mejor es un bug. ¿Ok? Bueno, sabemos que... Ya ven. Esto es lo... Esto es algo que pone. Esto es un mod. Esto es un mod. Esto de la mano no se puede hacer en cualquier versión. De hecho, lo más cercano es, pues, lo del escudo o algo así. Pero así tal, tal, esto no. No se puede. Bueno, pues, al parecer, él tampoco a nosotros. ¿Quién sabe por qué? Es un bug o algo así. Y, bueno, sabemos que él no es un admin o algo así. Y, pues, menos a nosotros. ¿Esto qué será? Es velocidad, ¿no? No aparecerá. A ver, de hecho, ¿me puedo transportar o qué? Ah, qué bueno. ¿Todavía se puede esto? ¿Esto sí no veo ninguna tumba? ¿Era porque no llevaba nada o qué? A ver. Voy a agarrar unos cuantos coloques. Este bug. Este sí es un admin. Este sí es un admin. De hecho, creo que es... No sé, pero creo que es el dueño del server o algo así. Tú eres un bug. Ahí se están peleando. No sé qué pedo. Yo no los conozco mucho, pero... No sé, a lo mejor problemas entre ellos o algo así. Porque también en el chat de Messenger... Pues, los he visto con algunos conflictos o algo así. No sé si... Sea por qué... Pues, por esto de que reiniciaron básicamente el server. O qué es que ya van varias veces, la mero verdad. Sí toca un poco las narices. Sí, molesta. Sí... Sí te calienta, por así decirlo. Pero no de la forma... No de la otra forma, sino calienta de no. Y ahora me va con la que... No me lo puedo creer. Toma, toma, toma. No se ven los conectados. Hace rato sí se veía ahora. ¿Por qué no será? No se ven los conectados. ¡Maldito lag! Muy bien. ¡Maldito lag! ¡Pero! ¡Lag! ¡Lag! ¡No! ¡Odio lag! Bueno, el punto es que me mate, ¿no? No, no hay mod de tumbas, ¿eh? Parece que no. Muerte reciente. Bueno, ya vimos que la primer muerte provocada fue por un Enderman, chicos. Así que, primer muerte por un Enderman. Segunda muerte por un zombie. Pero todo fue a propósito. Así que, no cuentan. Cuando me mate, normalmente sí contará. Así que esas muertes no cuentan. Y no tengo la... Y ya vimos que... Y ya comprobamos que no está el mod de las tumbas. Una décima. No es mal que guarde todas las cosas, ¿eh? Pensé que iba a recoger algo así. A ver. También manden TP. También manden TP, por favor. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Miguel, ¿quieres ver la mamada aquí? ¿Sí? ¿Qué habrá hecho? La mera verdad. ¿Qué habrá hecho? Bueno, chicos. Ya vieron. Estas muertes no contaron porque... Yo morí a propósito. O sea, yo nunca... Ni luché para nada. Bueno, ese es el zombie. Y le di un golpe al Enderman. Así que no cuentan. Esas todavía no son las primeras muertes. O sea, oficialmente... Bueno, técnicamente sí lo son. Pero oficialmente no. ¿Con qué me ven veneno, eh? Me envenena. Vamos a ver. ¿Puedo ver? ¿Qué habrá hecho? Ned. Ah. Qué triste. ¿Qué? ¿Ven acá? ¿Yo? ¿O quién? Creo que no me están hablando de ese intervento. Pienso que no soy yo. Ah, Miguel. Ok. A ver. No cuela. No cuela. No cuela. No, no era así. ¿Cómo era eso de... La carita triste? O sea, no. No, no, no. ¿No era esta o algo de así? No, era una con una lagrimita. No sé cómo se ponga. Ya ni moda. Os he bienvenido. Todavía no soy parte de ellos. No soy uno de los suyos aún. Aún, eh. Aún. No sé ni cuánto dura esto, chicos. No sé ni cuánto dura esto, chicos. Ah, ¿se acuerdan de este mogo, güey? ¿Sabes, Miguel? O sea, que es el dueño del server, al parecer, ¿no? Creo que sí. O uno de los admins. ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, que alguien me mande TP. ¡Banden TP, por favor! Debe ser algo chido, ¿eh? O algo extraño, una mero verdad. No pensé que era una persona que ya estuvo aquí. Hay algo allá, ¿eh? ¿Quién es el plurón? Ah, explorar. Para que dejes... Ah, ok. No, sí debe ser como un admin o el dueño del server. A lo mejor este mogu. Ya vimos que su nombre es Miguel. Hubiéramos podido obtener muchas cosas en su momento, chicos. Muchas cosas. Y nos hicieron de amigo. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. No avancé mucho. Eso me queda más que claro, chicos. Pero ya, pues en un futuro lo haré. Mientras, quiero ver qué más cosas hay aquí. O sea, sí. Un segundo. ¡Ah! ¡Sí está el! ¡Sí está el del Bloop Magic! ¿Sí está? A ver, este no sé si sea el mismo. Pero hay unos como pergaminos que, pum, te dan muchas cosas. Sí, sí está el del Bloop Magic. A ver, ¿qué más hay? Viome Suplentes. O sea, es esto. Ok. A ver, ¿qué hay? Hay unos guantes que son que... A ver, creo que esto es otro mod diferente, chicos. No era el que yo pensaba. Este de los guantes y todo eso. Pero hay unos guantes que, si mal no me equivoco, no sé si sea de este mod o de otro. Que te regeneran las armas o algo así. ¿Es en serio? ¿Es el calamar que me venía o qué? Pero vieron un calamar volador. ¡Oh, oh, oh! Houston, tenemos un problema con un calamar volador. Bueno, chicos, ya eso es todo. Sé que no fue la gran cosa. Pero, pum, ¿qué puede esperar? Le dije que el video iba a ser corto. No sé qué tan corto fue al final. Voy a checar, a ver. ¿Qué? Olvídalo, chicos. El video no fue para nada, corto. Más de media hora para esto. Más de media hora para esto. Bueno, chicos, ya. Bueno, al menos me divertí. Eso sí está más que claro. Tuve más emoción que cuando grabé planes de inquisidores. Así que, chicos, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Espero que esta vez ya no cambien al server y traerlo más seguido. Y vamos a ver si pronto podemos traer a uno de nuestros compañeros del server aquí. Pues, a que grabe con nosotros. Y que esté en una llamada de Discord o que podamos escucharlo, básicamente. Así que, chicos, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Ya saben que aquí voy a estar avanzando un poco en Facebook. También voy a subir, pues, capítulos a YouTube. En Twitch tal vez no haga directos o algo así. Pero ya más... Lo que eso sí, pónganse atentos a mi Facebook, por favor. Que tienen la página del canal aquí abajo en la descripción. Y, por supuesto, también suscríbanse a mi canal aquí. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya que aquí también voy a subir, pues, avances de la serie. Y vamos a ver qué cosas extrañas ocurren. Cual que a la barbola dorme. Y vamos a ver qué otras cosas extrañas hay. Así que, chicos, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Y... ¡Adiós! ¡Pam! Ah, sí. Por supuesto, no olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Compartirlo con sus amigos. Y comentar qué otros videos quieren que haga. Por favor, comenten ideas. Porque al final me voy a quedar sin ideas, por favor. Así que, chicos, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!